Señora ministra, usted ha hecho hoy una cosa importante y luego ha hecho una cosa inteligente. ¿Cuál es la cosa importante? Creo que es de las pocas veces que por parte de una alta representación del Estado, acudiendo a los escritos de Fiscalía, acudiendo a la Comisión de Investigación que hubo en este Congreso, se reconoce que tenemos un problema grave y serio con las cloacas del Estado y se reconoce que ese problema grave y serio puede afectar a altas instituciones del Estado. Celebramos que este hecho sea así, aunque lamentamos que se haya tenido que producir estos hechos y este acoso, usted dice que en su persona o en su Gobierno, para que este hecho salga a la luz y sea reconocido y rechazado tan elocuentemente como usted lo ha hecho en este momento. Y lo decimos porque muchas veces nos hemos quedado o hemos sentido que nos quedábamos muy solos en la defensa o en la denuncia de todos estos hechos y, desde luego, si alguien puede pensar que hay un partido que realmente nació y surgió libre de todo este tipo de planteamientos y libre de todo este tipo de relaciones con personas corruptas es Podemos. Y de ahí lo enlazo con la cosa inteligente que usted hace, que es efectivamente presentarnos conjuntamente a su Gobierno y a nosotros como víctimas de un chantaje, como ya se vio. Lo que pasa es que para ser víctima de un chantaje hace falta algo con que te chantajeen, algo con lo cual tú tengas capacidad de cambio o intercambio. Y en nuestro caso, esa es la diferencia, es que esto no fue así y fue tan burdo que la ultra extrema derecha, o llámale como usted quiera, nos puso tantas querellas archivadas que al final, aunque la verdad no se sostiene, se sigue repitiendo como un mantra. Y en eso es así y en eso, cuando eso ocurre, todos salimos perjudicados. Pero es verdad, señora ministra, y usted es buena conocedora del Código Penal, que no siempre el chantajeado es una víctima inocente, que a veces el chantajeado lo es como consecuencia de haber cometido algún tipo de infracción. Y, por lo tanto, si acude usted al Código Penal, existe la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es si usted desvela el chantaje y yo no le acuso. Y eso, traducido en términos políticos, es muy sencillo. Usted tiene que estar en condiciones de plantear, sencillamente, que no existe ningún tipo de chantaje, ninguna posibilidad de que haya consecuencias de que por estas revelaciones expresas o presuntas se pague un precio, un precio de algún tipo que tenga que ver con la corrupción. Y en ese sentido, muchas veces, insistimos, nos hemos quedado solos en esa denuncia porque su propio partido, el Partido Socialista, se ha negado a que comparezca, por ejemplo, Villarejo en la Cámara. O, por ejemplo, podemos ver que el abogado de una de las personas encausadas en la operación tándem, señor Garzón, le ha defendido públicamente y después ha corrido a solicitar la nulidad de toda la causa, la nulidad de las escuchas en este tema. Por lo tanto, forma parte, digamos, de la exigente irresponsabilidad política asegurar que, efectivamente, esa oportunidad se da. Y eso implica a su Gobierno en acciones muy concretas contra esto que usted ha denunciado, que ha empezado denunciando. Y esas son las acciones que esperamos ver. Esperamos que su Gobierno tome acciones enérgicas para depurar todo esto que es tan grave y que realmente está teniendo influencia. Esperamos, y todavía no hemos visto cuál es el plan, el programa, por el cual esa policía política, esa corrupción, esas cloacas que han permeado las altas administraciones del Estado, se van a limpiar y se van a depurar. Y esperamos, en definitiva, acciones que no se han producido con otros gobiernos. Porque usted ha mencionado diversas condecoraciones que se le han dado al señor Villarejo por parte de gobiernos del Partido Popular, pero no ha mencionado que también se le condecoró por ministros de Interior del Partido Socialista. Y, por lo tanto, no sabemos si, por ejemplo, ustedes se plantean retirar esas condecoraciones en lo que supone de honor público a una persona que, evidentemente, y a estas alturas todos lo sabemos, no lo merece. Por lo tanto, esperamos esas obras y eso nos dará la posibilidad de saber o no si usted, que está defendiendo su idoneidad, es idónea o no para este cometido. Es diferente un chat cerrado que un chat privado. Hay un chat profesional, que, por tanto, es cerrado y está únicamente abierto para todas aquellas personas que sean jueces y juezas, pero eso no significa que sea privado. Ahí hay miles de jueces. Y es un chat, digamos, que está sustentado con dinero público. Y en ese chat, pues, se vierten cuestiones que afectan, no ya a la neutralidad, que no existe, cada uno tiene su ideología, pero sí a la apariencia de imparcialidad de los jueces y juezas que en ese momento han ofrecido, digamos, esas declaraciones que todos y todas hemos visto publicadas. Por lo tanto, se nos suscita una pequeña pregunta, dado que, al contrario de lo que la señora ministra ha dicho, eso no forma parte de ningún tipo de función jurisdiccional y, por lo tanto, no es susceptible del respeto y la imparcialidad que se debe por parte de un Gobierno al ejercicio estricto del Poder Judicial, sino que lo que afecta es a algo que nos tiene que preocupar a todos y a todas las demócratas, que es la toma de un chat profesional, pagado y organizado con dinero público por parte de unas personas que únicamente ejercitan su derecho de opinión fuera de los cauces establecidos. Mi pregunta es si el Ministerio tiene previsto hacer algo o, al menos, reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y expresarle la preocupación que en este momento manifestamos.